ven dímelo en la cara que ya me olvidaste y que no soy tu traja si se te nota hola hola qué tal mis amigos bienvenidos a su canal de gatos exóticos lo matema que respete fueron las palabras del cantante vallenato cuando fue capturado por la policía en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo luis rafael costa solano conocido como lisra solano es un joven de 20 años de edad que prometía ser un reconocido cantante del vallenato en la región del caribe sin embargo un acto de violencia manchó su prematura carrera el artista apuñaló con un cuchillo en siete oportunidades a su manager juan sebastián daza de 46 años los hechos ocurrieron en la madrugada del 28 de agosto en el barrio miramar del norte de barranquilla mientras solano departía en un apartamento con daza al parecer el manager envió unas fotos íntimas a la pareja del cantante y éste reaccionó violentamente tras el ataque testigos del suceso llamaron a la policía y a una ambulancia cuando llegaron las autoridades encontraron a luis rafael solano con sangre en las manos y en el rostro según los agentes el cantante les dijo arriba lo mate pa que respete la policía procedió a capturarlo como principal sospechoso del ataque contra juan daza quien fue trasladado de urgencia a una clínica de la capital del atlántico mientras solano fue llevado a la unidad de reacción inmediata de la fiscalía la patrulla fue alertada de que el artista fue hasta el parqueadero y causó daños a un vehículo con un extintor y posteriormente volvió a subir al apartamento al llegar los uniformados decidieron buscar al sospechoso para que explicara la situación pero antes de llegar al apartamento lo pudieron salir del ascensor y lo detuvieron explicó la policía metropolitana de barranquilla la policía además se comprometió a seguir recopilando elementos de prueba para la judicialización del capturado la fiscalía contó que el agresor agarró un cuchillo de la cocina del apartamento y atocó a su amigo mientras se bañaba la víctima logró ser auxiliada consciente y alcanzó a señalar como culpable al cantante de música vallenata el hecho dejó una persona gravemente herida y una promesa del vallenato en la cárcel que trunca su carrera por no medir consecuencias no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo dios les bendiga soy ales alférez hasta la próxima no